Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡FOR VIIIIS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! El día de hoy compañeros os traigo uno de esos vídeos que muy posiblemente os mole demasiado porque no vamos a reaccionar a buenas jugadas de hace una semana, ni de este año, ni del año pasado vamos a reaccionar a las 20 mejores jugadas de la historia de Counter Strike en la última década, en las mejores jugadas de la última década lo mejor por supuesto es que además todos los clips son sacados de competiciones conocidas de equipos famosos y por supuesto de sus jugadores así que dicho esto tengo un montón de ganas de verlo porque por cojones de las 20 mejores algunas sabremos así que dicho esto compañeros que empiece el show 3, 2, 1 y al lío Get Right primero 16, 16 vale, ahora sí que es Forrest este es el 1 contra 2 salta abajo 1 contra 2 bomba plantada va a muerte bastísimo muy buena además estaban en overtime de este de ir 16-16 19 snacks 1 contra 4 el primero ronda de pipas también le fallan balas tiene que defusar tiene que defusar ahí está pasavices con la mano en la cabeza es que es normal hola 4 contra 1 de todos modos cuidado equipo terror cobblestone bomba plantada que hacéis piqueándole todos tiene que mataros y defusar bomba jugar con el tiempo bueno, esto es Marsella la Dreamhack Master de Marsella 2018 Forrest 1 contra 4 tiene que morir todavía 1 de terror Betway vale, Draken se va a la mierda ahí está el primero 1 contra 4 sabemos dónde están 2 y defusándole esta sí que la habíamos visto en muchas ocasiones el tap de locos que le mete al que está defusando es de los mejores del maldito mundo tochísimo tochísimo 4 contra 1 CT humo en bomba defusando la bomba venga vale automatic y sk double 2 contra 5 8500 votos primero segundo se la acaban de sacar de locos con una Deagle y una maldita Glock 3 de Deagle 2 de Glock sabiendo la posición no sé ni siquiera si llevan chaleco mapa de 2-2 el 16 simple 1 contra 1 ah esta es la de la OVP nunca la he visto completa nunca la he visto completa estamos en 2016 1 contra 1 simple no lleva a OVP pero lo va a pillar yo creo que lo va a pillar creo que es la de la OVP si 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 es la de la OVP esta es la mayor sacada del universo y diréis ¿por qué? atentos ¿quién hace baiteo así? ¿quién tira eso así? ¿quién tira el maldito OVP como baiteo? tira todo el mundo la pipa y se queda con una arma buena tira el maldito OVP el otro claro se queda flipando como habiendo visto un maldito extraterrestre posarse en el balcón de su casa loco dicen ¿qué ha pasado aquí? y bueno la mocha directa que desde la cámara de simbol es espectacular es que siempre la cambian pero había un clip en el que se veía la cámara de simbol ¿va? directo parece que lleva chetos gratisfaction Brise 1 contra 4 2019 en la Star Series el primero bueno o sea eso ya es worth planta la bomba le entra le entra 1 2 3 épico 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 vamos a flipar y estamos en la 14 hay 14 mejores me pego un tiro en la 7 madre mía tío increíble 3 cal le queda otra le queda otra muy buen humo este muy buen humo que te da la posición de punto bomba en CT le queda otro tiene que hacer otra lo tiene justo abajo lo tiene justo abajo como le meta a través no puede ser no como está aguantando el pick vale se le va corriendo hostia como para no estar aquí las 3 a través la tercera la más épica de todas guardian un ace 2 mapa de overpass defendiendo punto de B 4 así da gusto ver jugar guardian un ace venga con un OP acompañado de diguel bastísimo 1 1 contra 5 vale o sea es una contra eco se vuela todo el equipo terror y solamente queda este señor neo el primero volado hay que decir que alguno de ellos lleva chaleco casco solo llevan 2 innecesario con el AK pero bueno la ronda puede ser vastísima la Dreamhack de 2016 bucarest ya la he visto ya la he visto muy buena mete el humo no lo necesita de momento los otros 3 rotando por baños y tiene que ser una jodienda un 5 contra 1 y que te la hagan tiene que ser una jodienda se tira abajo bueno se asegura es una buena una buena un buen movimiento se asegura de que no le viene nadie por la espalda sabe que están todos arriba y que hará esto volverá a mirar hasta el fondo ve que no hay nadie y para arriba venga el siguiente los 5 1 contra 5 es que es un clutch de Ace bueno vamos con la siguiente Colser Ice de la Cracovia 2017 el primero segundo tiene uno cerca tercero cuarto y así de rápido así de rápido se hace si señor grande Colserra grande Colserra venga Chris G el Ace 2 3 4 y el último lo tiene en conector lo sabe eso es para celebrarlo quitándote la camiseta y comiéndote la polla a ti mismo Chris G es vastísimo jugando sabéis que tuve el placer de jugar contra él en Alemania jugamos contra todo su equipo Vitality estuvimos en su gaming house lo tenéis en el canal que ha pasado ahí ya está no lo habíamos visto nadie se magnifique Colala hace el busteo salta por encima de la puerta no se le ve mantiene el pic de la derecha porque se le ve pero el que le mata es el que ha cruzado previamente claro ya que seguí hablando de mi Chris y la paja mental que me dice mientras jugaba con él y se me ha olvidado por completo que estábamos viendo un recopilatorio de las mejores jugadas de la década vamos a 2017 con Fignite Flushan hay que echarle muchos huevos para una competición ¿qué más? 15 15 mate esa cuchillo a ver tampoco he entendido muy bien la jugada de Zetanager o como se llame o sea asegurarse el 100% de que le va a ir por ese lado pero bueno Colsera 4K 15158 votos a ver Colsera dónde está Colsera es el número 8 no se ve el mapa no lo veo bien pero vamos que está defendiendo apartamentos de B madre mía lo que le viene igual es una triple y una doble primero saltando seguro venga con pincho otro madre mía si madre mía si te haces el último vaya puto es doble saltando no scope increíble lo que pasa en las partidas de pros se ven en los pros porque son putos pros no hay más a ver Dupre Ace venga este no es este es Alu Dupre 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 ojo que va con Diggle Dupre ojo que va con Diggle Dupre el primero volado le entran todos buen tap buena la tercera se va a estísima la cuarta también descomunal le queda uno y una bala uy la de one bullet one dream que grande Dupre tío una ronda de contra donde encima te hagas un EIS contra porque te lo haces contra mangos y bueno me chunéis pero cuando te lo haces contra jugadores esta es la del doble noscope de simple esta es la del doble noscope de simple hay que verlo en primera persona esta es vastísima tío está en la cuarta nos quedan tres todavía los pelos de punta que se viene ponmela en primera persona o me enfado te lo prometo tienen que ponerla aquí se viene si si esa que puto noscope hasta cuenca es que es de locos es que es de locos el noscope es de putos locos bueno tres guardián uno contra cinco guardián equipo terror se están volando a todos tienen que matar a todos excepto a guardián hay que dar guardián vale cinco contra uno cinco limpios saben dónde está lleva WP cuidado el EIS que se tiene que hacer venga para que sigan viniendo el primero metemos una flash por aquí dos tres tiene otro tiene otro y no lo sabe o sea que lo sabe cuatro uno contra uno guardián te como los huevos mira la cara de concentración te comía la cara increíble tiene la bomba en punto de B tiene 40 segundos dándose la vuelta completa le va a venir por conector y como le se vuelve se vuelve se vuelve guardián el otro ya ni se la juega el otro para qué se la va a jugar o sea uno contra uno la bomba allí paso que la plante no tiene mucho tiempo a plantar en camión y le viene por baños ojo bueno la última kill si es espectacular es posiblemente de los mejores AISES de todos modos lo mejor de la jugada ya está se ha volado cuatro en cinco contra uno por eso está en el número tres con diecisiete mil votos Catawais de la dos mil catorce Natic contra Faze que además estamos hablando de la final de la puta final de Catawais 2018 se acaba de marcar el club de AIS más bestia de la historia estar o sea ser un pavo que juegas a conteres trae que eres pro player que vete cuando juegas algunos campeonatos y que estés en el top 3 de jugadas por haberte hecho esa maldita jugada es que wow bueno pues nada rondita para Faze que grande tío también pensar que no solo tiene que ver la jugada sino donde se realizó la jugada y contra que equipo uno contra cinco otro uno contra cinco Ico tiene que palmar Ico palma aquí Ico palma se vuela al primero 77 de vida Ico no BP en mano venga pa tu casa lo ha visto ya venga a casita a dormir y los dos dentro buena la flash los dos flasheadísimos así te la como no la había visto esta madre mía vaya puto chico de verdad sin fallo sin fallo y sin error dos y a nate ah vale vale esta la conocemos es la mejor es la mejor me raya me raya mucho que esta escena mejor que esta de puta madre para que no lo sepan la esquina de inferno en punto de A cuando plantas bomba te puedes poner en la esquina y te quita la mayor parte de la vida que pasa que se cubren les mete la piña lo revienta y palman los dos quitas dos armas es una muy buena espectacular espectacular es el resumen hola chavales espero que os haya gustado un montón el vídeo recordad descripción del vídeo tenéis Skin Club y por supuesto el creador de este bonito vídeo que ya tiene más de medio millón de visitas nos vemos gracias por haber estado y hasta la próxima adiós chavales 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 chavales